Marcus Lemonis, un emprendedor, un empresario con una visión de los negocios muy particular, especialmente de cómo sacarlos adelante y muy conocido en su serie de televisión, El Socio. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores en este canal. Hemos pasado los 46 mil suscriptores muy rápidamente. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Y en esta sección vamos a hablar sobre el pensamiento de Marcus Lemonis. 5 lecciones sobre los negocios que nos da Marcus Lemonis. Veamos. Número 1. Ama lo que haces. Si no amas lo que haces, entonces no deberías de hacerlo. No importa lo que alguien te diga, sé tú mismo. Tienes que sentir que debes de estar ahí para hacerlo bien. Usualmente yo sé en qué negocio debo de estar y lo que debo de obtener de un negocio en particular. Pero pienso que la estrategia para mí es algo que surge en el momento en base a las circunstancias que me rodean. Número 2. Emprende y lucha. La definición de emprendedor para mí es la voluntad de fracasar. Y se necesitan muchas agallas y mucho corazón para aprovechar esa oportunidad. Mantente enfocado, trabaja duro, conoce tus números y sé disciplinado. Si haces estas cosas y cuidas a tu gente, la probabilidad de tener éxito es muy, muy alta. No obtienes nada gratis, todo tienes que ganártelo. Si no trabajas para ello, ¿por qué crees que te lo mereces? Quiero demostrarle a la gente que cada negocio puede reinventarse y repararse. Y quiero demostrarme a mí mismo que soy bueno en eso. Tienes que tener en mente a dónde quieres llegar, de aquí a un año, a cinco años. Saber qué recursos necesitas, la gente que necesitas para poder hacer eso y cuáles van a ser los roles que se necesitan para eso. Número 3. No seas complaciente. A veces, las personas se interponen conscientemente en su propio éxito. Para ser justos, las personas tienen mucho orgullo y recurren a lo que saben que es seguro y correcto. Alto rendimiento, alta recompensa. Bajo rendimiento, ahí está la puerta. En cualquier negocio, no puedes ser complaciente. Si lo haces, irás para atrás. Comprender el proceso de pensamiento de tus empleados, en última instancia, te ayudará a poder comunicarte mejor con ellos y navegar a su alrededor. Tienes que asignarle tareas específicas a todos para que no haya discusiones sobre tonterías. Las cosas siempre pueden ir mal. La gente comete errores. Pero lo más importante es cómo los resuelves. Número 4. Rodéate de buenas personas. Comprendí desde el principio la importancia de conocer mis números y rodearme de las mejores personas. Si no conoces tus números, no conoces tu negocio. Controla tu efectivo. Mantente en tu negocio principal y conoce tus números. Tenemos que saber cuánto dinero tenemos, en qué estamos gastando y hacer un seguimiento de nuestros gastos en todo momento. El rendimiento es la mejor manera de callar a la gente. Yo me di cuenta desde un inicio que era bueno con los números y que era bueno para interactuar con las personas. Si ponía esas dos cosas juntas, que los negocios iban a ser el lugar donde debía de estar. Número 5. Siempre en el mercado. Todos los días agradezco haber podido aprender a ganar dinero. A lo largo de mi vida he aprendido a vender cualquier cosa. Tienes que estar cerca al mercado, caminar por la calle, conversar con tus clientes. Si tienes una buena relación con tus clientes, la mayoría de las personas dejarán de comprar centavos. Mientras más feedback puedas recibir, podremos entrenar y dar lineamiento mejor a nuestros proveedores. Y estas han sido las 5 lecciones de Marcus Lemonis. Preguntas, comentarios, alguna historia que contar, ponla aquí abajo. Yo he encantado de recibirla. Ahora te voy a dejar acá dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí click y nos estamos viendo en un nuevo video. Chau, chau, chau. Chau. Chau.